Estabas ahí Cuando yo creí que ya me habías olvidado Cuando pensé que no escuchabas ya mis llantos Cuando no sentía tu presencia a mi lado Estabas ahí Siempre estabas ahí Estabas ahí En ese momento cuando estaba en la tormenta Yo dudaba que creía que no te dabas cuenta De mi dolor y de todas esas penas Estabas ahí Siempre estabas ahí Perdón por dudar Todas esas veces cuando yo creía que no estabas conmigo Me cegaba el dolor y el coraje al verme tan perdido Uno no sabe pensar cuando se siente muy herido Hoy te pido Señor Que aumentes mi fe para no volver a dudar más de ti Y no ofenderte de nuevo al creer que no estarás ahí Dame tu luz Para verla junto a ti Y no ofenderte de nuevo al creer que no estarás ahí Y no ofenderte de nuevo al creer que no estarás ahí Yo dudaba Yo dudaba porque creía que no te dabas cuenta De mi dolor y de todas esas penas Estabas ahí Siempre estabas ahí Perdón por dudar Todas esas veces cuando yo creía que no estabas conmigo Me cegaba el dolor y el coraje al verme Tan perdido Uno no sabe pensar cuando se siente muy herido Hoy te pido Señor Que aumentes mi fe para no volver a dudar más de ti Y no ofenderte de nuevo al creer que no estarás ahí Dame tu luz Para verla junto a ti Me cegaba de nuevo al no вход Me cegaba de nuevo al creer que no estarás para no volver a dudar más de ti Ay basta noch no hablo, Denise de nuevo al creer que no era la vida